¡Hola a todos! ¡Baybladers! ¡Baygamers! Hoy vamos a jugar por primera vez ¡Baybredomasto! No sé por qué suena algo más de Yu-Gi-Oh! que de Beyblade Battle 0 Sí, neta, sí suena mucho de... de juego de cartas ¿Sabes leer japonés? Porque... ¿Ves que ni siquiera sé leer los instructivos? Mira, dice que te puedo golpear Ah, o sea, de que te puedo o que debo ¿Tiene el collarcito? ¿Por qué los nuestros no? Sí lo tiene, pero necesitas ponérselo ¡Ey, mira mi amor! Era baruto, sí, claramente fue él Mira qué cool se ve esto Es la versión 1.1, ya no lo actualizaron ¿Verdad? Yo creo que se quedó hasta Chosets Yo creo que no Pudo haberle... Ah, sí puedo escogerlo Está cool ¿Cuál quieres? Me gusta ese Este, ¿no? Tiene flow Tiene estilo Es como que... Me agrada Sí, es un Zack curioso Este es más como de Bakugano, de Dino Rey De Bakugan Y este de Digimon Me encanta como están sonrientes y los escoges como... ¡No! ¡Aléjate de mí! Este, este, este se ve... Ese me gustó Se ve cool, me agradó Ay, ¿qué le tengo que poner el nombre? ¿Cómo le ponemos? A ver, piensa un nombre chistoso Ahí está Avena ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo estás? Avenay Si se fuera el doblaje sería Avenay Avenay Entonces con Avena Y aparte de hijos... ¡Ay, barato chiquito! ¡Ay, papuy! Ok Pensaba que le vas a poder como modificar Pero no O sea... ¡Oh! ¡Todos los del club! ¡Qué bonitos! ¡Ah! Puedes ir desbloqueándolos ¿Ya viste? O sea, empiezas con la primera temporada Y luego... Y luego no entendí más ZR Ah... No sé qué más, la verdad Ahí está Ben, Orochi... Dai... No, no, no... Yukio, Orochi y Hoji ¿El del medio quién es? Baruto ¿Es Baruto? Sí, pues no está de este lado Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¿Quién será? ¡Oh, sí! ¡El Pochito! ¡Oh, mira! Tenemos a Víctor y Valkyrie ¡Oh, le puedo dar! ¡Oh, qué cool! ¡Ah, nomás! ¡Qué padre! El modelo 3D Está muy bien A ver si le pasas a la derecha Ah... No, creo que no ¿El ZR? No Es más como para leer sus características Las cuales, pues... Es Valkyrie asistente, eh Con él ganas Sabemos que es Attack ¿Tiene historia esto o es solamente...? No tengo Se ve bien chistoso el Juanchito A ver, a ver... Hazme a buscarlo Quiero... Por eso no deben comer paletas todo el tiempo Ya le duele ¡Ay, no va a tener todo el render del escenario! ¡Ay, qué cool! ¡Ah, tiene que girar! Ok ¿Cómo es? A ver... Sí, sí, ya vi que lo puedo pegar Ok, lo puedo mandar a los ojos Ajá Ah, ok, lo acomodo ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? ¿Aquí en... al centro? Ah, lánzalo... Sí, al centro No, la flechita Supongo que tengo... Que le caiga encima, que le caiga encima Dale, 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 dale Ya, 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 cállalo Ahí Ok, ya, ya lo tengo Ah, ajá Ok Ok, el ICT le aprieta los ojos, ¿no? Ya, pues ya lo apreté No me salgas ahí... Los gatillos ¿No te bastó con interrumpir la batalla de Fai? A ver... Wow, esto es muy extraño Uh... Ah, es como si fuera el lanzador, ¿no? Ay, mero, sí Ok Ok ¿Y ahora qué hago, asistente? No sé, supongo que jalas No te vayas ¿Y qué? Ya, salte de aquí Tú 2, 2, 1 YZR No, no Apretadito está diciendo YZR ¡Ah! ¡Ah! ¡Cosho! ¡Shop! ¡Shop! ¡Ay, perdón! ¿Ya gané? No tengo idea que está ¡Son muchos! ¡Atácalo! ¡Pégale! 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 ¡Eso! ¡Sí, sí está funcionando! ¡Está vibrando! ¡Oh! ¡Bastó! No, no pasó No, no bastó Debía haberle dado más fuerte para que bastara Dale Ahí voy, ahí voy, asistente Soy experto Ah, Salamander Esperto En la vida real es más fácil A ver, pégale aquí Lo ponemos de lado Ya lo puse de lado Aprete ZR Ahora No manches, pero no estoy viendo nada ¿Dónde está ZR? ¡Lady! ¡Eso sí! ¡Ya, ya! ¡Ay, mira! ¡Sí salió bárbaro, eh! ¡Pero sí con todo! ¡Sí tardé que te bárbaro! ¡Pero ya valió! ¡Eso! ¡Sóplale, asistente! ¡Si no! No sé qué tienes que hacer A ver también ¡El R! ¡Sí, algo así! ¡No, Honcho! ¡No seas bárbaro! ¡Lo peor es que sí pasa así en la vida real! ¡Dale, dale, dale! No, pues le estoy dando pero si con... ¿Y aún así gané? ¡Ja, ja, ja! Es que estoy viendo lo que tú no ves como... Pues no sé, algo muévele ahí el control ¡Oh, tercer punto! Es para que digan, para que aprenda bien Venga, venga, aquí Lo quiero, ahí ¡Ahora, lo doblo! ¡Ya lo doblé! Esto es muy tardado Es en lo que... Ah, pero hace rato no me dejó hacer esto, ¿viste? No sé, creo que te lo saltaste Patrón de flor, asistente, eh Ahí te va Aguas, Aguas, Kai, te... te voy ¡Lerit! Con todo ¿Lo estallé? Te cae encima, te va a hacer un especial Que sale... ¿Qué hizo? ¡Oh! ¡Viste, le pegué! ¿Se puede sacar a la bestia, asistente? A ver A ver ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Sácalo! ¡Libera Valkyrie! A ver... ¡Ya le di, ya le di! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Y así estuvo ¿Y el burst? ¿Qué? ¡Ah, no, asistente! O sea, que se vea que tengo un crecimiento, que tengo un arco de personaje, por favor Mira... ¡Y tú se hubieras perdido! No, no, si es contra Juncho Ok, nos ganamos a su vez y se lo quitamos ¡Es mío! ¡Te volviste el bully! ¿Por qué subió de nivel Ragnarok si el que ganó fue Valkyrie? Es una buena pregunta Aparte... ¡Ahí está! ¡Ah, lo subes por pieza! ¿Cómo va a subir por pieza si juega todo junto? Pero bueno... Ok, ok... Es para combinar, creo Me van a hacer gastar en un huevito Kinder ¡Dame a Goth! ¡Ay, mira el Chilaquiles! ¡Te lo voy a dejar para que juegues con él! ¡No! ¡Tarán! ¡New! ¡Vámonos! No, pues ya te dije que este... Ahora... Sí, pero... Pues como... No sé... Muchas letras chinas... Pucha B... Se ve bien chiquito, ¿no? El Valkyrie ahí en la esquina Sí... Oye, entonces aún no podemos desbloquear a este... ¿Barto? Creo que no... ¡Va, va, va! ¡Sí! ¡Estoyalo! ¿Y ya cómo puedo...? Dejen de darme el tutorial... Con él le hace tele ¡Ándale! Para que roce con él... Al fondo ahí va... ¡Let it rip! ¡Ahí estás! ¡Soy bárbaro! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo agarró! ¡Esto! ¡Oh! 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 ¡Evéntalo! ¿Qué? ¿Ah, no? ¿Qué es eso? ¡Ya, ya, ya! Hazlo un poquito... ¡No más! ¡No más es que le pegue! Sí, le tienen que pegar para que haga algo... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡No! ¡Ya perdí el tino! ¡Que te pegue una vez! ¡Ahí está! ¡Dale, apriétale! ¡Le, le, 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 le! No lo juzgo... Así le hace reboot en la vida real, entonces... ¡Let it rip! ¡Suéltalo! ¡Bien popular sabía este juego! En Japón creo que no mucho... O tal vez sí... ¡Vamos, vamos! ¡Aprétalo! ¡Oh! ¡Hizo el bando! ¡Hizo el bando attack! ¡Pero dale, va aquí! ¡Ajítalos! ¡Ajítalos! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que ve, ve, ve cómo se acelera! ¡Pero pues no le doy! ¡Pero no hace nada! ¡Quierale! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia de dirección! ¿La direccional dónde está? ¡X, Y, Z, Home! ¡Me va a ganar yugo! ¡Me voy a retirar! ¡Se ha disparado fuerte! ¡Ah, mira! ¡Se sacó el patrón! ¡Se sacó el patrón! ¡Qué cool! ¡Bando, bando, bando! ¡Eso! ¡Uy! ¿Cómo me activo, asistente? ¡Déjale que te siga pegando! ¡Dale! ¡Ah! ¡Como piñata! ¡No! ¡Se fue! ¡Oh! ¡El reboot! ¡A ver, enfrente, hazle como... ¡Pero más como enfrente! ¡Te juro que lo intento! ¡Esa es mi cara! ¡Mira, asistente! ¡Estaba en nivel cero! ¡¿Qué iba a hacer en nivel cero?! ¡No me juzgues! ¡Por favor! ¡No, pero yo no quiero contra él! ¡Ya fui una desgracia! ¡Déjame! ¡Ah, sí se lo puedo quitar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cosa! Vamos a aplicar... ¡Oh, sí! Vamos a aplicar la de Volt Cuando pelea contra... Es contra Guaquilla, creo, ¿no? Que le quita el... El coso Vamos derecho ¡Let it rip! Ahí es un juego, asistente ¡Aquí no! ¡Ve, ve, ve! ¡Como si voy volando! No, pues sí, pero no le pegas... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y se volvió a detener Lo agarraste ahí al fondo Es como que de repente se aloca Es como... ¿Qué te pasa? ¡Para el otro! ¡Para acá! Es que solo ya lo tienes que girar ¡Pues es lo que estoy haciendo! ¡There it rip! ¡Rip! ¡Ya vas! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Eso! 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 ¡Dale otro! ¡Vamos! 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 ¡Si se puede! ¡Oh! ¡Si soy bueno, eh! ¡Nada más! ¡No quería! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Rashu! 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 ¡Toma! 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 Esa es la sujeta activa cada rato. ¡No! No, 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 no. ¡No, no! No te vayas tan lejos. ¡Dash launch! Vamos, 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 hora de launch. Y a mí también, eh, también yo ya estoy por rezar el reventón. No, pero hace rato sí estaba más de sujeto. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Ahorita llego, ahorita llego, ahorita llego, ahorita llego, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Ya está, ya lo sé. Sí, sí. ¡No, no, no! Si van a barrer conmigo, yo barreré con el piso. ¡Let it rip! ¡Eso! Toma compa ¿Viste? ¡Eso! ¡Otro! ¡Toma! ¡Otro! ¡Otro! ¡Va bien! ¡Va muy bien! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ahora sí activa! ¡Va a otro! ¡Oh, no! ¡Yete shot! ¡Ya, activalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya activa, asistente! ¡Lo tengo de frente, eh! ¡Me lo voy a llevar por toda la carretera! ¡Eso! ¡Ahora sí, dale! ¡Eso! ¡Quéjate mía! ¡Allá va! ¡No! ¡Allá va destroza! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡No! ¡Pobre salvación, desgracia! Está difícil, está difícil. ¡Venga, asistente! ¡Álvame! ¡Álvame, yo voy a morir! ¡Venga! ¡Vata, Chávez, pérganme! ¿Y cómo se llama? ¡Ah, vamos! ¿Vas a su guante que está como en la mitad de su mano? Pero, pues, si para eso quieres el guante, ¿no? Para que te tape aquí. Esto es como... Me da gusto que tengan renders más distintos a los de siempre. No como Ben. ¡Primero voto yo! Sí, ya sé, pobre Ben no tuvo renders. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ya! Me sorprende que no haya explotado, espérate. ¡Pero bien, tal vez sí, dale! Tal vez sí le tienes que dar a lo verde, ¿no? Las maracas... Es que estoy viendo algo aquí. ¡No, asistente! ¡Te ganó Yuho! Es que estoy viendo algo. Los Joy-Con se cargan, ¿no? Algo así. Sí, abajo, ¿no? Se ve que es... Ajá. Pero sí, estaba como... ¿Qué es eso? No, pero, o sea... O sea, sí también no se fue muy triste. No pierdas contra Yuho, asistente. Contra Shaka si quieres, pero no contra este chakra. Vamos. O sea, sí tienes que llegar a lo rojo, ¿no? Se huele así. Oye, este objeto ya, ya se puede sentir... Me parece que se vaya como a lo intenso este... Venga, venga, asistente. ¡Vamos, Kappa! ¡Woo! ¡Vamos, Kappa! ¡Poderes mágicos! ¡Hotra Brick! ¡Venga, venga, venga, venga! No, vale, gane más rápido que el otro. El molino de los chiles. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y no le das! ¡Ya le diste! ¡Dale otro! ¡Oh, no! ¿Le vas a aplicar la de Hearts? ¡No lo sé! ¡Uy, sí, sí! ¡Está bien, lo estoy! ¡Ah, no, no lo sé! ¡Vamos! ¡Pero no sale la bestia! ¡Ahí dice el Force! ¡Como que sí lo quieres traer! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Dale otro, dale otro! ¡Apreta X, apreta A! ¡Eso! No había visto el Force de abajo, pero sí es cierto. ¡Ahí dice Force! ¡Basto! ¡Ah! ¡Ay, falta una, falta una! ¡Oh, qué poco climático fue esto! ¡Ya sé! Ok, ok. Ahora gánale ridículamente con una Spin Finish. Supongo que sí, los botones deben servir para algo, así que tú dale, tú dale. ¿Te costará alguien trabajo llegar al máximo nivel? Porque pues nada más con hacerle así. Ok. La neta no sé ni qué estoy haciendo, pero... Hay que hacer que Avena sea canónico. ¿Cómo era? ¿Avenay? ¡Avenay! ¡Avenay! ¡Ataca, Avenay! Mira otra vez. ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Eso ha estallido! ¿Quién sujeto ahí? Como en la serie. Sí, exacto. Barriendo el piso. No salía tanto. Bueno, no había tanto. ¡Apreta el R, el R! ¿Sí apretaste el R, no, verdad? No, sí lo apreté. ¡Eso es que... ¡Ay, qué teto! No, man. No, man. Hasta fin. Lo ilusionaste con el pobre Joncho, ¿eh? Perdóname, Jonchito. Lo ilusionaste con la primera. 4-3. Así le hacen a la selección mexicana en el mundial. ¡Ay, qué feo! Ganan a la primera y ya. Pero bueno, Avenay. El boss final. La historia de Avenay continúa. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Aveneros. 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 Suena como si les dijera sarineros. Bueno, ahora sí voy a llorar. Muchos olas para Mauricio, Antoine, El Drago Crack, José Ricardo Martínez, Carzabey, Rosa Nelly, Jorge Games, Idris El Asiri, Susus, Mystic Blader, Marcos Ramírez, Santiago Ruiz Tristán, Spirit R15, Kevin Ibarra y Cristian. Gracias por comentar y hasta la próxima.